¡Eh! Hola y bienvenidos a este vídeo Hoy os voy a hablar de lo gafes que soy ¿Por qué? Porque soy muy gafes, aunque no lo parezca Soy la típica que le pasa todo lo malo que le puede pasar a alguien Digamos que la ley de Muffin es mi mejor amiga Muffin, Murphy, Murphy, la ley de Murphy, es de Murphy La ley de Murphy, es de Murphy Os voy a poner tres ejemplos de cosas gafes que me han pasado Voy a hacer un tipo de ranking Y os voy a decir los tres casos más gafes que me han pasado en la vida En el tercer puesto tenemos el típico caso Me suele pasar mucho En el que hablo de alguien y no me doy cuenta que está al lado mía Y me llevo un rato hablando de él Vamos a ver una recreación de los hechos Chicas, ¿habéis visto al chico nuevo? O sea, está súper bueno, tío Yo le daba tela, chica, yo le daba tela Además, con ese cuerpo, te coge y te revienta Dios, me pongo súper perra, súper cachandona Vamos, es que ¿lo habéis visto en serio? Chicas, ¿lo habéis visto? ¿Qué pasa, chicas? Está a mi lado, ¿verdad? Sí, ¿no? En el puesto número 2 Pues cuando estuve viviendo en Madrid Y ya decidí volverme porque no tenía trabajo ni dinero Justo el día en el que me volvía Me llamaron porque me habían cogido de un trabajo Vamos, que al final me volví de todas maneras ¿Queréis recreación de los hechos? Pues está todo listo, me voy para acá Se acabó la aventura Se acabó la aventura ¿Sí? Para trabajar hoy Sí, en Madrid Claro, sí, sí, sí Claro, sí, sí Voy, voy Sí, venga Y en el puesto número 1 El gafismo extremo La que se hizo la coja Y se quedó coja de verdad En este caso ni os lo voy a explicar Prefiero que lo veáis en la recreación de los hechos Chicos, chicos, mirad cómo va la coja Mirad, ¿eh? Se coja, se coja Se coja, se... Chicos, que me duele, en serio ¿Eh? Hola Sí, lo peor fue cuando estaba coja de verdad en el suelo casi llorando Y la gente se creía que seguía de broma Mi vida es trepidante ¡Guau! A fuego de... Bueno, y hasta aquí mi vídeo del gafismo Me gustaría que me comentarais Qué cosas gafes han pasado Y así nos reímos todos un poco de todo Sobre todo yo de vosotros Porque voy a leer todos los comentarios Suscribíos, dadle like No sé para qué digo esta mierda Si después cada uno hace lo que quiere Yo soy la primera que odio a la gente Que en sus vídeos dicen que me suscriba y le de al like De hecho, cuando me lo dicen no lo hago Vale, chicos, pues no he dicho que os suscribáis Ni que le deis al like, ¿vale? Chao, putitos Hostia, soy como el espantatiburón Te cabe tela